Estamos muy contentos el día de hoy porque estamos con una serie nueva, con un programa nuevo que queremos compartir con ustedes, que le pusimos en las buenas y en las malas, ¿verdad? Ahora sí que en las buenas y en las malas, eso es lo que a veces pasa como un matrimonio, y así dijimos, ¿no? Cuando nos casamos, en las buenas y en las malas. Queremos comentarles que hay cinco etapas, bueno, hay muchas etapas si tú quieres ponerlas de alguna manera, pero hay cinco etapas en una relación que nosotros queremos describirlas, y te las voy a comentar, está la etapa del romance, la etapa de la realidad, que ahorita vamos a tocar un poquito eso, de la desilusión y de la estabilidad y de la madurez, si lo podemos poner así, o compromiso, que refleja el compromiso. Así es, y no además una relación, dijiste de una relación, pero creo que del matrimonio, específicamente las personas que están casadas van a poder relacionarse con estas etapas, y ojalá que se puedan identificar también en cuál me encuentro ahorita, y el propósito de eso es tomar ánimo. Pero la etapa del romance, muchos estudios dicen que esa etapa dura entre dos meses y dos años, a algunos les dura más la etapa del romance, ojalá fuera toda la vida, y podemos regresar a esas etapas de romance. Como el dicho, que todavía están en la luna de miel. Todavía están en la luna de miel, así es. Como que eso es el principio del matrimonio. Y es que hay algo muy interesante en la etapa del romance, que las endorfinas, que son unas hormonas naturales, una sustancia natural del cuerpo. Que el cuerpo produce, que nos hace sentir bien. Así es, y nos hace sentir bien, nos hace sentir esas mariposas en el estómago, y todo eso, y dura un tiempo en nuestra, y es cuando tu pareja no hace nada mal, todo está perfecto, no puedes esperar llegar a la casa, porque ya es el tiempo que va a estar con esa persona, etcétera, etcétera. Y eso empieza desde antes del matrimonio, con todo el cortejeo, el noviazgo, pero después continúa o debe de continuar durante los primeros meses o años del matrimonio, y obviamente que debe de permanecer ahí toda la vida el matrimonio. Pero ahí en esa etapa es como la euforia, no hace nada mal tu pareja, todo está perfecto, qué lindo, qué guapo, qué bella, qué hermosa, que hay todo, ¿verdad? Ay, mi amor, ¿por qué dejaste esto aquí? Es que ahí me gusta. Ay, está bien. Sí, está bien, ¿verdad? O sea, todo está bien. Pero luego, después de un tiempo, llegamos al tiempo de la realidad. Y el tiempo de la realidad es cuando te das cuenta que tu pareja es otro ser humano, y que tiene errores o que tiene ciertos hábitos que ya dices, ay, tú, ah, esto no me había dado cuenta. Y es un tiempo de ajuste también. Así es. Como que de enfrentar la realidad, que somos diferentes, que no todo es perfecto, que de repente no me gusta lo que estás haciendo. Pero como que podemos sobrellevarlo con una buena comunicación, ¿sí? Y eso es importante. También quería comentar que, por ejemplo, en la etapa del romance, la parte sexual es muy, muy importante. Y es el clímax de esa etapa, ¿sí? Y obviamente es algo que debe continuar durante todo el matrimonio, pero es parte de esa. Y por eso también, lo que estaba diciendo de la sustancia, esa se me fue. Endorfinas. 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 Las endorfinas es parte también que eso atrae a nuestra pareja, ¿no? Entonces, algo importante. Pero luego llega la etapa de la desilusión. Después de enfrentar la realidad, ¿no? Así es. De que somos tan diferentes. Podemos entrar en el sentirnos decepcionados, que, ay, esto no va a funcionar, porque me casé. Todo eso empieza. Sí. Y es cuando damos cuenta que tenemos diferentes formas de pensar. Y también cuando nos son más notorios nuestros malos hábitos. Y en esta etapa de la desilusión es cuando hay frases como, es que yo pensé que tú eras así. ¿Sí? O esperaba más de ti. No pensaba que ibas a hacer esto, aquello. O porque eres tan egoísta. Siempre piensas en ti mismo, ti misma. O qué nos pasó. Empezamos tan bien y ahorita no hay amor. Pero perdimos el amor. Así es. Y de hecho, en esa etapa es cuando se encuentran la mayoría de los divorcios, ¿no? Así es. Porque empiezan a sentir que ya no tienen la conexión que tenían antes. Así es. Y es súper importante poder atravesar esa etapa y salir del otro lado juntos. No queremos irnos sin darte una visión general de todas esas etapas. Por ejemplo, la etapa de la estabilidad, amor. Es una etapa donde hay reconciliación de la etapa anterior, ¿sí? De esas heridas que tenemos. Y no muchos matrimonios llegan a esta etapa. De hecho, hay muchos matrimonios que pueden estar juntos al día de hoy, pero que no tienen estabilidad porque no tienen una buena amistad. Y más que el romance en un matrimonio, que es muy importante, ¿verdad? Porque un matrimonio sin romance realmente simplemente es una relación de personas, ¿verdad? Sí, de dos partners, por así decirlo. Pero algo que es importante en nuestra relación de pareja es nuestra amistad. Y cuando podemos perdonarnos, cuando podemos reconciliarnos, entonces creamos lazos de confianza. Y esos son los lazos de confianza que nos llevan a la siguiente etapa, que es una etapa más de compromiso. Y uno dice, pues, suena bien esta, ¿por qué ir a otra? Como esta sonaba muy bonito. Pero para algunas personas, la etapa de, ¿cómo se llamaba? De la estabilidad. Ah, de la estabilidad. También se pueden quedar ahí y no se van a separar, gracias a Dios. Pero tal vez no hay la intimidad o esta... Emocional, física. Emocional, la madurez de poder seguir creciendo juntos. Así es. Y hay que como que siempre tomar el reto de ir más profundo. Así es. Y eso ya es la siguiente etapa. Que es el compromiso, la etapa de madurez o lo que le llaman el verdadero amor. Y menos dicen, esas son estadísticas únicamente, que menos del 5% de los matrimonios llegan a este nivel de relación. Y también lo puedes ver ahí en nuestro libro, Un Matrimonio Divino, que lo platicamos de todo este tipo de intimidad. Pero esa etapa es cuando somos un equipo, cuando trabajamos en equipo, cuando tenemos... No tenemos que tener exactamente las mismas metas siempre, pero tenemos la misma meta en común. O sea, por ejemplo, el Señor, creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor Salvador. Tenemos una meta común de ayudar a los demás, una meta común de colaborar en ciertas cosas. Dejar un legado, dejar una huella. Una huella. Una huella en la tierra juntos, ¿no? Ya hay misión, hay un sentir de que estamos cumpliendo algo juntos. Y aquí las fallas de carácter o los malos hábitos ya no es algo que te molesta porque conoces a esa persona más profundamente y ya no estás en la etapa de que te haga feliz. Si no estás convencido o convencida que esa persona es para ti y tú eres para ella y están comprometidos a estar por el resto de la vida. Entonces, esas son las cinco etapas. Hay que tomar ánimo. Sí, es posible. No hemos llegado todavía, ¿verdad? Estamos en ese proceso también de llegar a esa etapa. Tal vez cuando estamos viejitos, ¿no? Total. Pues ahí andamos tratando de llegar a eso. Yo pienso en los abuelos. Así es, los abuelos. Así que hemos visto que dicen, ay, ¿por qué dices eso, amor? Y el cariño entre ellos. Entonces, hay que tomar el reto todos de seguir en el paso a paso a paso hacia la plenitud que Dios tiene para nosotros en nuestras matrimonias. Así es.